Este es la típica historia de un científico que ingirió una extraña sustancia y tuvo ganas de ir al baño. Su cerebro se desprendió acabando en su ano y se fusionó con la mierda. Al defecar sus naves se desprendieron del cuerpo acabando en las alcantarillas. Así nació... El Doctor Cooler. Mientras tanto, el científico loco fue corriendo hasta su hijo y lo cogió llevándolo frenéticamente hasta el baño para hacer canasta. También se fue por el desagüe, convirtiéndose en ese quad del Doctor Cooler. Pequi. En su base secreta bajo las aguas fecales, el Doctor Cooler planea dominar el mundo. Su misterioso cerebro quedó fusionado con el Zurullo convirtiéndose en Ray. El Zurullo Cerebro. Doctor Cooler, Doctor Cooler. Doctor Cooler, Doctor Cooler. Doctor Cooler, Doctor Cooler. Doctor Cooler, Doctor Cooler. D-d-d-culo Dominaré el bollo